En nuestra clase de hoy vamos a analizar con brevedad la histofisiología de los tejidos y los órganos linfoides. Primeramente vamos a ver el tejido linfático difuso y nodular. Antes de empezar con nuestro tejido linfático y nodular, hagamos un recuento de las características de los vasos linfáticos que ya estuvimos estudiando. Estos vasos son las vías a través de las cuales las células y las grandes moléculas retornan a la sangre desde los espacios del tejido conjuntivo. Como son vasos muy permeables, los antígenos y las células logran entrar a su luz con mucha facilidad. Estos vasos eliminan sustancias y líquidos desde los espacios extracelulares de los tejidos conjuntivos y así forman la linfa. A medida que circula la linfa, va atravesando los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, las sustancias extrañas son atrapadas por las células dendríticas foliculares y expuestas a células presentadoras de antígeno para su procesamiento. La imagen que nosotros estamos viendo acá al lado es una célula dendrítica folicular del ganglio, que es una célula que atrapa los compuestos antígenos anticuerpos para exponerlas a las células presentadoras de antígenos que las van a procesar. Y entrando en tema ya, veamos lo que es el tejido linfático difuso. El tejido linfático difuso es el sitio donde se producen las respuestas inmunitarias iniciales. Este tejido protege al organismo de los agentes patógenos y se los observa ¿dónde? En la lámina propia del tubo digestivo urogenital y respiratorio. Los linfocitos que entran en contacto con el antígeno en esta zona se desplazan a los ganglios linfáticos, donde van a sufrir proliferación y diferenciación. Y luego de ello van a volver a la lámina propia como linfocitos ya preparados, ¿verdad? T y B efectores se llaman. La importancia del tejido linfático difuso en la protección del organismo contra los antígenos está indicada por dos factores que solemos observar, dos características que solemos observar en la lámina propia. En primer lugar, la presencia de células plasmáticas en la lámina propia del tubo digestivo, lo cual que me indica que ahí se están produciendo anticuerpos. Y la presencia de eosinófilos también en la lámina propia de las mucosas digestivas respiratorias, lo cual me indica una inflamación crónica y reacciones de hipersensibilidad. Este tejido linfático difuso en nuestra microscopía de la derecha está marcado por la flecha de color amarillo. A veces el tejido linfático no tiene una disposición difusa, sino tiene una disposición nodular. Entonces se llama nódulo linfático. ¿Qué es un nódulo linfático? Es una acumulación nodular bien definida de linfocitos contenidas en una malla de células reticulares. Son estructuras que solemos encontrar asociadas al tubo digestivo como las amígdalas, las placas de pelle del intestino, el apéndice vermiforme. O en relación a unas mucosas, como por ejemplo mucosas del intestino, y ahí nuestro tejido nodular linfóide se va a llamar GALT. En relación a la pared bronquial se va a llamar VALT. Y el asociado con la piel se va a llamar SALT. Tanto el GALT, el VALT y el SALT constituyen todos lo que se llama MALT, que significa tejido linfático asociado a las mucosas. A la derecha nosotros tenemos una histología de un intestino delgado. Y debajo del intestino, debajo de la mucosa del intestino delgado, nosotros estamos viendo un gran nódulo linfático con una parte central más clara y una periferia más oscura, que vamos a ver enseguida de qué se trata. Los nódulos linfáticos pueden ser de dos tipos. Pueden ser los que se llaman primarios y los que se llaman secundarios. Los que se llaman primarios, fíjense, el círculo, la esfera que tenemos arriba, una esfera homogénea, ¿verdad?, que está constituida por linfocitos pequeños. Esos linfocitos son linfocitos B, no comprometidos, y linfocitos memoria. Y además tienen células dendríticas foliculares, que son células que parecen unas arañitas y que estamos viendo su esquema a la derecha. Estos nódulos linfoides primarios estamos viendo en las imágenes de abajo. Fíjense, como unos acúmulos redondeados de células con núcleo oscuro homogéneo. El nódulo linfoide secundario es aquel que tiene un centro germinativo y tiene una zona del manto o corona o casquete. Fíjense ustedes en nuestras dos imágenes de abajo. Tenemos un nódulo linfoide cuyo centro más claro, ahí está nombrado como centro germinativo, y está rodeado por una zona más oscura, con células de núcleo más pequeño y más oscuro, que son linfocitos y que se llama zona del manto o casquete. La presencia de un centro germinativo, ¿qué me va a indicar? Es una indicación morfológica de respuesta del tejido linfático a un antígeno. El esquemita que tenemos arriba a la derecha me está mostrando un nódulo linfoide con un centro germinativo. Y abajo a la derecha tenemos otro nódulo linfoide con un centro germinativo más claro en su parte media. El centro germinativo, ¿cuándo se forma? Cuando un linfocito, que ha reconocido un antígeno, regresa al nódulo primario y empieza a proliferar. Y esta zona aparece como clara, ¿por qué? Porque está llena de células inmaduras que tienen núcleos grandes con cromatina abierta, como linfoblastos y plasmoblastos, además de las células foliculares dendríticas que hay en abundante cantidad en esa zona. La presencia de un centro germinativo, ¿qué me va a indicar? Que hubo proliferación y activación de linfocitos, que hay diferenciación de células plasmáticas y que hay producción de anticuerpos. En nuestra imagen, la flecha amarilla me está mostrando un centro germinativo. Muy bien, ahora nos vamos a ocupar de las características de los ganglios linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Son órganos encapsulados pequeños que se encuentran en el trayecto de los vasos linfáticos y que tienen un borde convexo, donde está el hilio, y una superficie cóncava en el lado opuesto. Estos órganos contienen parenquima linfoide, tienen tejido de sostén, tienen vasos linfáticos aferentes que transportan linfa hacia el ganglio y penetran el órgano a través de varios puntos en la superficie convexa de la cápsula. Después están los vasos linfáticos eferentes, que son vasos que extraen la linfa del ganglio y abandonan el ganglio en el hilio. Después están los senos, por donde transita también el contenido de linfa. Tienen arterias y además tienen venas. Fíjense, la imagen de la derecha es un esquema donde me está mostrando un corte de un ganglio y estamos viendo los linfáticos aferentes, fíjense, que están entrando en la superficie cóncava del órgano. Un linfático eferente está saliendo en la superficie convexa del órgano a nivel del hilio. Además, el parenquima linfoide, nuestro esquemita, está coloreado de lila y de color celeste estamos viendo los senos, los senos que son espacios por donde circula la linfa. Tenemos que prestar atención a un tejido muy importante dentro del ganglio, que es el tejido de sostén. Ese tejido de sostén está constituido por varios elementos. En primer lugar, la cápsula y las trabéculas. Las trabéculas emergen de la cápsula. Aparte de eso, tenemos un tejido reticular que está constituido por células y por fibras reticulares que forman una fina malla de sostén en todo el órgano. La malla reticular contiene varios tipos de células. Acá tenemos algunas de ellas y sus funciones. En primer lugar, las células reticulares, que muchas veces son indistinguibles de los fibroblastos. Estas células sintetizan colágeno 3 y expresan moléculas de superficie. Producen sustancias que atraen a los linfocitos T, B y células dendríticas. Después tenemos las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno que nacen en la médula ósea y que expresan MHC1 y 2, por supuesto. Estas células se caracterizan por tener una elevada concentración de MHC2 y moléculas coestimuladoras. Y presentan antígenos a linfocitos T. Después tenemos los macrófagos. Acuérdense que los macrófagos son fagocitos y también son células APC o presentadoras de antígeno que expresan en su superficie MHC1 y 2. La expresión de moléculas de MHC2 y coestimuladoras es menor que las células dendríticas. O sea, es un gran fagocito, pero no es un excelente presentador de antígeno como las células dendríticas. Después tenemos las células dendríticas foliculares, que tienen esas células que se parecían a unas arañitas. Tienen muchas prolongaciones que se interdigitan entre los linfocitos B de los centros germinativos. Adhiere a su superficie a complejos antígenos anticuerpos porque tiene receptores para los FC de los anticuerpos, pero no son células presentadoras de antígenos porque no tienen MHC2. Acá tenemos un diagrama esquemático de un corte de ganglio donde nos muestra la cápsula y las trabéculas. Fíjense, señalizado con nuestra flechita verde. Acá a la derecha se observa la cápsula por fuera y de ella se desprende la trabécula. Entonces, cápsula y trabécula en color verde oscuro en nuestro esquema. Las células inmunes en el ganglio se hallan, ¿entre qué dijimos? En unas mallas. En unas mallas de fibras reticulares y células reticulares. Fíjense, estas son coloraciones especiales para fibras reticulares donde estamos viendo finas fibras de color oscuro negruzco. A la derecha tenemos marcadas con la flecha las finas fibras reticulares y marcadas con la punta de flecha algunas células reticulares productoras de estas fibras. Estas fibras reticulares se ven muy bien en coloraciones especiales, pero también podemos ver si nos fijamos con mucho detalle en las coloraciones en un corte con coloración de hematoxilina e oscina que es lo que tenemos a la derecha. Fíjense en el recuadro con aumento podemos ver las fibras reticulares y los núcleos de las células reticulares. Es un corte de ganglio. Abajo tenemos otro elemento que les cité como elemento de sostén que son las células dendríticas foliculares. Y a la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos una microscopía electrónica de una célula reticular. Una célula reticular donde observamos, fíjense, esas flechas. ¿Qué me están indicando las flechas? Me está indicando sus prolongaciones. Y esas subprolongaciones están rodeando a las fibrillas que está secretando, que están en el medio. Entonces, esta es la microscopía electrónica de una célula reticular. Ahora sí vamos a entrar de lleno en la arquitectura general de los ganglios linfáticos. Fíjémonos en nuestro diagrama de acá arriba, en nuestro diagrama esquemático de un ganglio. Fíjense. Es un corte de un órgano que parece un poroto, ¿verdad? Que tiene un borde convexo donde está el hilio y un borde cóncavo en la superficie opuesta. Fíjense ustedes que está rodeado por una cápsula y que de la cápsula emerge en trabécula. Eso está de un color beige rosadito claro. Aparte de eso, ¿qué estamos viendo? En el lado cóncavo estamos viendo la llegada de vasos linfáticos. Esos son los linfáticos aferentes que estuvimos hablando. Y en el hilio está saliendo un vaso linfático eferente. Se dan cuenta. Además, está entrando una arteria y saliendo una vena. Eso es el hilio. Además, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que el ganglio tiene dos grandes zonas bien diferentes. Una que se llama corteza y otra que se llama médula. Y que la corteza está dividida en dos. Una corteza superficial donde están los nódulos linfoides y una corteza profunda. Acá ya tenemos un corte histológico a menor aumento de lo que es un ganglio. Fíjense. De abajo para arriba vendría a ser en nuestra imagen. O sea, de la periferia hacia el centro. ¿Qué tenemos? Nuestra cápsula. ¿Ven? Está la cápsula. En varios puntos hay una cápsula finita. Después tenemos una corteza. Fíjense. Una gran corteza que está limitada por una línea de puntos allá arriba. Esa corteza se divide en dos. Una corteza nodular o superficial. Es donde están los nódulos linfoides. Y una corteza profunda o paracorteza. Y por arriba de esa línea de puntos tenemos la otra parte importante de este órgano que es la médula. En resumen, la corteza que puede ser profunda o superficial. Y la médula. Todo ello rodeado por una cápsula. Nuestra corteza superficial. Fíjense. Nuestra corteza superficial está constituida por nódulos linfoides. Fíjense ustedes. Nódulos linfoides. Pueden ser nódulos linfoides primarios que no tengan centro germinativo. O secundarios con centro germinativo. Fíjense un poco en el esquema de la derecha. Con el número 1 estamos señalando la cápsula. Con el número 3 estamos señalando una trabécula. Con el número 4 una trabécula. Con el número 2 estamos señalando los folículos linfoides. Estos folículos tienen todos centros germinativos. Entonces, esta es la corteza superficial o corteza nodular. La corteza externa. Acá estamos viendo dos imágenes. Una menor aumento y otra mayor aumento. De la corteza superficial. Donde se ven folículos linfoides secundarios. O nódulos linfoides secundarios. Porque tienen un centro germinativo. Y por supuesto, una corteza de linfocitos con núcleos pequeños y oscuros. Y a la derecha está enfocado a mayor aumento el centro germinativo. Para mostrarnos esas células reactivas proliferantes ante la exposición de un antígeno. Y que son células inmaduras. Muchas de ellas plásticas. Con núcleos grandes de cromatina fina. Por eso, la zona es clara. La parte más profunda de nuestra corteza se llama corteza profunda. Y está constituida en su mayoría casi por linfocitos T. Esta es una zona timodependiente. Acá no hay nódulos. La población de linfocitos es difusa. Como estamos viendo en las dos imágenes de abajo. Además, llama la atención también en estas dos imágenes histológicas. La presencia de unas vénulas. Estas vénulas tienen un endotelio alto. O sea, sus células endoteliales son cúbicas. Son cúbicas. Y este es el sitio de salida de linfocitos al paréntema linfático. El 90% de los linfocitos que van a salir de la circulación sanguínea hacia el paréntema ganglionar lo hace por las vénulas de endotelio alto. Fíjense ustedes, se ven perfectamente en nuestras imágenes estas vénulas. Las células endoteliales de las vénulas de endotelio alto desempeñan un importante papel en la circulación y concentración de la linfa. Transportan hacia el torrente sanguíneo casi el 35% del líquido y electrolitos que entran al ganglio a través de los linfáticos aferentes. O sea, entran y por donde salen, por las vénulas de endotelio alto. Sus células expresan moléculas de aquaporina, lo cual las hace muy importantes para la reabsorción rápida del líquido intersticial hacia la sangre. Además, estas células tienen receptores para linfocitos que han sido estimulados por antígenos. Entonces, tanto los linfocitos T como los linfocitos B van a abandonar el torrente sanguíneo por estas vénulas cuyo endotelio atraviesan por diapéresis. Entre las células endoteliales es su diapéresis. Los linfocitos T se van a quedar en la corteza profunda y los linfocitos B van a migrar a la corteza superficial, a los centros germinativos de los folículos linfólices. La imagen de la derecha me muestra con gran aumento una vénula de endotelio alto y la flecha me está mostrando los núcleos del endotelio. Fíjense que células grandes tapizan la luz de esta vénula. Vayamos ahora a la parte más central de nuestro órgano que se llama médula. ¿Qué tenemos en la médula nosotros? Tenemos dos componentes fundamentales. Los cordones medulares que son acúmulos de células que están constituidas por células reticulares, linfocitos, células dendríticas, células plasmáticas y macrófagos. Y entre ellas tenemos los senos medulares. Fíjense ustedes en la imagen histológica de la derecha. Hay dos cortes transversales de cordones medulares. Y después están unos espacios, ¿ven? Unos espacios que no están vacíos porque ahí siempre hay muchas células. Esos espacios son los senos medulares. Y para entender mejor, fijémonos en nuestro esquemita de la médula a la derecha. ¿Ven lo que se ve de color azul grisáceo? Esos son los cordones medulares que tienen células, como dijimos, reticulares, linfoides, dendríticas, células plasmáticas, macrófagos. Y esos espacios rosados que estamos viendo ahí, entre medio de los cordones medulares, esos son los senos medulares. Y miremos también la imagen correspondiente a la izquierda, a menor aumento, donde se ven los cordones medulares más oscuros y los senos medulares. ¿Ven que esos espacios están llenos también de células? No son unos espacios vacíos. Muy bien, acá tenemos a mayor aumento y podemos ver los cordones medulares llenos de células y entre los cordones medulares, los senos medulares. Y acá tenemos nosotros un corte a nivel de la médula del ganglio, como muestra en el cuadradito pequeño que tenemos a la derecha abajo. Fíjense que con la flecha amarilla nosotros estamos señalando un cordón medular. Y todos los espacios que estamos viendo son senos. Estos senos están tapizados por células endoteliales. Tienen un revestimiento endotelial. La célula endotelial está señalada, fíjense, con la flecha roja. Este revestimiento endotelial de los senos es diferente, o sea, tiene algunas diferencias según esté en relación con el tejido. Por ejemplo, si está en continuidad con el tejido conjuntivo de la cápsula o de las trabéculas, el revestimiento endotelial va a ser continuo. O sea, que las celulitas endoteliales van a estar unidas unas a otras. En cambio, en donde el seno enfrenta al parénquima linfático, ahí va a ser discontinuo. O sea, las células van a estar separadas. Muy bien. Ahora echemosle un vistazo a la circulación linfática y vascular del ganglio que tenemos que conocer. Fijémonos en nuestro esquema de abajo. Fijémonos en el lado derecho del mismo, donde vamos a ver la circulación vascular. Fíjense que entra la arteria por el hilio. ¿Ven? Entra la arteria por el hilio, se capilariza y vuelve a salir la vena por el hilio. Esta es la circulación vascular, como cualquier circulación vascular de un órgano. Y fijémonos a la izquierda. Ahí nos va a ver, nos va a mostrar la circulación linfática del ganglio. Fíjense. Está entrando la linfa por los linfáticos aferentes. ¿Ven? Por los linfáticos aferentes. Estos linfáticos después entran a una serie de senos, se distribuyen en una serie de senos, que vamos a ver enseguida cuáles son, en todo el espesor del parénchima y salen por el linfático eferente. Fíjense, el linfático eferente sale por el hilio, igual que la vena. Entonces, tenemos dos circulaciones. En resumen, la linfática, que estamos viendo a la izquierda, que es la circulación de la linfa, y la circulación vascular, sanguínea, clásica, como cualquier otro órgano. Veamos ahora nuestra circulación linfática en detalle, para entender mejor. Fíjense a la derecha este esquema del libro de ustedes. Me está mostrando dos vasos linfáticos aferentes, ¿ven? Con una flecha verde, arriba. Entonces, ahí está viniendo la linfa, ¿ven? Viene ese vaso linfático aferente, atraviesa esa cápsula que está ahí, ¿ven? La cápsula, y vierte su contenido a una zona linfática llamada senosubcapsular. ¿Dónde está ese senosubcapsular? Entre la corteza, entre los linfocitos de la corteza superficial y la cápsula, ¿ven? Muy bien, ese senosubcapsular, la linfa que hay en el senosubcapsular, sigue por otros conductos, ¿ven? Ustedes sigan las flechas verdes para ver, para entender bien. Sigue entonces por otros conductos que se llaman senos trabeculares, ¿ven? Están a los costados, a los costados de trabéculas de tejido conjuntivo. Muy bien, de los senos trabeculares van a los senos que están en la médula y se llaman senos medulares y luego se van uniendo en un vaso o varios vasos linfáticos eferentes que van a salir por el híleo. Entonces, nuestro recorrido es linfático eferente, senosubcapsular, seno trabecular, seno medular y linfático eferente. Miremos una vez más nuestro esquema de la derecha. ¿Qué más nos está mostrando? ¿Qué nos muestran las flechas de color lila? Fíjense, en la corteza profunda nos están mostrando que nuestras famosas arteriolas, perdón, nuestras famosas vénulas de endotelio alto. Y ahí están saliendo linfocitos, ¿ven? Están saliendo linfocitos. Los T se van a quedar en la corteza profunda, los B van a ir a la corteza superficial y después estos linfocitos van a volver a la sangre por el vaso linfático eferente. Fíjense, fíjense la dirección del movimiento de estas células con las flechas de color lila. Ahora veamos cómo se ven estas estructuras en la microscopía. En la imagen de abajo a la izquierda tenemos un ganglio, ¿verdad? Un ganglio que nos salió todo. Se ve la parte superior nomás del ganglio. Y fíjense ustedes esos vasos que están siendo señalados con las flechas negras. Son linfáticos aferentes, ¿ven? Se están acercando al ganglio. El linfático, la flecha de arriba señala un linfático que todavía no llegó al ganglio. Y la de abajo señala un linfático que ya está en el espesor de la cápsula. Está atravesando la cápsula del ganglio. Y esto lo vamos a ver mejor en la imagen de la derecha, donde tenemos un mayor aumento. ¿Qué tenemos? Tenemos arriba la cápsula. ¿Ven? Todo ese tejido conjuntivo que vemos ahí es cápsula. Y ahí estamos viendo el linfático aferente que está atravesando esa cápsula. Incluso este linfático tiene válvulas, ¿ven? Tiene dos válvulas hermosas que se ven ahí. ¿Qué más estamos viendo? Por debajo de la cápsula estamos viendo un espacio. Ese espacio es el seno subcapsular. ¿Y dónde se encontraba, dijimos? Entre la cápsula y el parénchima del linfocito. ¿Ven? Ese es el seno subcapsular. Esto a mayor aumento el de la izquierda. Fíjense. Tenemos arriba, señalado con una flecha amarilla, tenemos la cápsula. Abajo el parénchima. Y entre ambos un espacio. ¿Ven? Ese espacio claro. Bueno, ese es el seno subcapsular. Pero fíjense que ese seno subcapsular no está vacío. Fíjense que tiene muchos macrófagos, que tiene fibras y células reticulares. Las fibras son esos finos hilitos eosinofílicos y esos núcleos que me señalan la flecha son los núcleos de las células reticulares. Esto es a mayor aumento. A la derecha, ¿qué tenemos? Arriba la cápsula. Este es a menor aumento otra vez. Pero para ver otra estructura más. Arriba la cápsula. Abajo de la cápsula tenemos el seno subcapsular. ¿Ven? El seno subcapsular. Y ese seno subcapsular se continúa con otro seno. Que se llama, como dijimos, seno trabecular. Fíjense, no se ve muy bien, pero ahí hay una trabécula en el medio. Hay una trabécula en el medio. Y esos dos espacios que están a los costados de la trabécula son los senos trabeculares. ¿Ven? Los senos trabeculares. O sea, ¿qué estamos viendo nosotros acá? El seno subcapsular y senos trabeculares. Que están a los costados de las trabéculas. Esto a mayor aumento el de la izquierda. Fíjense, tenemos arriba, señalado con una flecha amarilla, tenemos la cápsula. Abajo el parénchima. Y entre ambos un espacio. ¿Ven ese espacio claro? Bueno, ese es el seno subcapsular. Pero fíjense que ese seno subcapsular no está vacío. Fíjense que tiene muchos macrófagos, que tiene fibras y células reticulares. Las fibras son esos finos hilitos deosinofílicos y esos núcleos que me señalan las flechas son los núcleos de las células reticulares. Esto es a mayor aumento. A la derecha, ¿qué tenemos? Arriba la cápsula. Este es a menor aumento otra vez. Pero para ver otra estructura más. Arriba la cápsula. Abajo de la cápsula tenemos el seno subcapsular. El seno subcapsular, ¿Ven? El seno subcapsular. Y ese seno subcapsular se continúa con otro seno que se llama, como dijimos, seno trabecular. Fíjense, no se ve muy bien, pero ahí hay una trabécula en el medio, ¿Ven? Hay una trabécula en el medio. Y esos dos espacios que están a los costados de la trabécula son los senos trabeculares, ¿Ven? Los senos trabeculares. O sea, ¿Qué estamos viendo nosotros acá? El seno subcapsular y senos trabeculares que están a los costados de las trabéculas. Y por último, acá tenemos los senos medulares antes de la formación de los linfáticos eferentes. Ya describimos las características de los senos medulares. Esta imagen solamente está delineada con puntos, la zona de un gran seno medular. Fíjense que dentro de los senos medulares encontramos macrófagos, encontramos linfocitos, encontramos células reticulares, fibras reticulares y un endotelio que va a ser discontinuo. ¿Por qué va a ser discontinuo? Porque ahora estos senos, en esta imagen por lo menos, están en relación con el tejido linfoide. Como recordamos, el endotelio va a ser continuo solamente cuando está en relación con tejido conjuntivo de las trabéculas. Acá tenemos un diagrama que ilustra la circulación de los linfocitos en el organismo. Los linfocitos, como sabemos, se introducen en los ángulos linfáticos por dos vías. Los vasos linfáticos aferentes y a través de la pared de las pénulas de endotelio alto en la corteza profunda. Algunos linfocitos se desplazan hacia las regiones T y B del ganglio, mientras que otros atraviesan el parenquima ganglional y lo abandonan a través de un vaso linfático eferente. Por último, los linfocitos llegan a un vaso linfático de gran calibre. En este caso, el conducto linfático derecho que desemboca en el ángulo que forma la vena yugular interna y la vena subclavia a cada lado de la base del cuello. Los linfocitos continúan su camino hacia el lado arterial de la circulación y a través de las arterias hacia los tejidos linfáticos del organismo o hasta, o si no, hacia los tejidos donde participan en las reacciones inmunitarias. Desde los tejidos linfáticos, los linfocitos retornan a los ganglios linfáticos y se introducen en ellos a través de las vénulas de endotelio alto. Redondeando, el ganglio es un sitio importante de phagocitosis y de iniciación de las respuestas inmunitarias. Los antígenos que transportan la linfa filtran a través de los senos y penetran en los nodulos linfáticos para iniciar una respuesta inmunitaria. Los antígenos son procesados y hay activación de los linfocitos B. Se produce la diferenciación de los linfocitos B a plasmositos productores de anticuerpos y linfocitos B memoria. Los plasmositos migran a los cordones de la médula y liberan anticuerpos hacia la linfa que está fluyendo en los senos medulares. Los linfocitos B memoria sí abandonan el ganglio y circulan hacia regiones del organismo donde pueden proliferar en respuesta a la exposición anterior a su antígeno específico. Muy bien, continuando con la histofisiología de tejidos y órganos linfoides, vamos a ocuparnos seguidamente del timo. El timo es un órgano linfoepitelial con dos lóbulos que se encuentra situado en el mediastino ántero superior, por arriba del corazón y por delante de los grandes vasos. Sabemos que deriva bilateralmente de la tercera y a veces también de la cuarta bolsa faringea. Este órgano está constituido por varias estructuras. En primer lugar, un estroma. Dentro del estroma se encuentra una cápsula, las trabéculas que derivan de la cápsula y el cito retículo. Después tiene lobulillos que se constituyen en corteza y médula. El parénquima tímico, que es lo que tiene en gran cantidad, linfocitos T en desarrollo y que están sostenidos por una extensa malla de células epitelio reticulares. El tejido conjuntivo del timo tiene además fibras colágenas y fibroblastos, plasmositos y macrófagos, mastocitos, granulocitos y linfocitos y células adiposas. Fíjense que acá no tenemos fibras reticulares ni células reticulares. El sostén, el sostén de todas las estructuras celulares del timo está dada por las células epitelio reticulares. El timo está dividido en lobulillos por trabéculas conjuntivas, o sea, está rodeado por una cápsula y esa cápsula emite trabéculas que divide el parénquima tímico en lobulillos. El lobulillo tiene una zona periférica oscura que se llama corteza y una zona central más clara que se llama médula. ¿Y de qué está constituido el lobulillo? De timocitos, que son las células T, que en el timo se llaman timocitos, y del cito retículo. Fíjense ustedes en las imágenes, abajo a la izquierda, ahí tenemos un lobulillo, o mejor dicho, dos lobulillos. Tenemos una cápsula y de esa cápsula se desprende tejido conjuntivo y me divide el parénquima en esta zona en dos lobulillos. Este lobulillo tiene una parte externa oscura que está marcada con C y una parte interna clara que está marcada con la letra M. Lo mismo vemos en la imagen de la derecha. Varios lobulillos, uno de ellos está rodeado por un círculo blanco. Fíjense que las trabéculas dividen el parénquima en lobulillos y los lobulillos tienen una corteza oscura y una médula más clara. ¿Qué estamos viendo acá en nuestra imagen histológica? Estamos viendo varios lobulillos separados por trabéculas de tejido conjuntivo. Y nuestra flecha roja nos está mostrando la corteza de un lobulillo, ¿verdad? Y la flecha amarilla nos está mostrando la médula de un lobulillo. De vuelta lo mismo para fijar bien las ideas. Este es un corte de timo. Fíjense ustedes, ¿qué estamos viendo? Trabéculas de tejido conjuntivo que me dividen el parénquima tímico en lobulillos. ¿Y qué estamos viendo? La médula de los lobulillos y la periferia o corteza más oscura de los lobulillos. ¿Cuáles son las células que nosotros encontramos en el timo? En primer lugar encontramos los timocitos que derivan de la célula unidad formadora de colonia linfoide de la médula ósea. Y después encontramos las células epitelio-reticulares, que son los equivalentes de las células reticulares de los otros órganos linfoides. Estas células tienen uniones intercelulares y filamentos intermedios como las células epiteliales. Y estas células son de seis tipos, que vamos a ir viendo cuáles son sus características. Tres de ellas se hallan en la corteza y tres de ellas en la médula. Fijémonos en nuestro esquema de abajo. Vemos un corte donde está la cápsula. De la cápsula se desprende una trabécula para formar un lobulillo. Fíjense, ese lobulillo tiene una corteza de color celeste en nuestro esquema y una médula de color rosado en nuestro esquema. ¿Qué encontramos? Encontramos linfocitos o timocitos en abundante cantidad y todas las demás células son células epitelio-reticulares que cumplen distintas funciones como vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ver las células que encontramos en los lobulillos del timo. Primero veamos las células que están en la corteza. Por supuesto están los timocitos en abundante cantidad y células epitelio-reticulares de tipo 1, 2 y 3. Las células epitelio-reticulares de tipo 1 están ahí para tener una función de barrera. Están en el límite entre el parénquima cortical y la cápsula y rodea a la adventicia de vasos sanguíneos. Las células están unidas por zónulas o ocludentes. Es en nuestro esquema de la derecha, son las células que están con el nombre de epitelio subcapsular. Estas células, fíjense ustedes, sirven para separar el parénquima tímico de cualquier otro tejido conjuntivo, vascular, etcétera, etcétera. Después tenemos las células epitelio-reticulares de tipo 2. Estas son células presentadoras de antígeno y que exhiben moléculas de histocompatibilidad 1 y 2. Se encuentran en la corteza. Están unidas por desmosomas. Tienen abundantes filamentos intermedios, núcleos grandes, válidos, para qué sirven, aparte de ser presentadoras de antígeno, para compartimentalización de la corteza. Ahí tenemos nuestro esquema como unas células estrelladas de color amarillo. Después tenemos las células epitelio-reticulares de tipo 3. También sirven de barrera y también son células presentadoras de antígeno, o sea que exhiben moléculas de histocompatibilidad 1 y 2. Están en el límite entre la corteza y la médula y están unidas por sónulas o cludentes. Después tenemos los macrófagos. Los macrófagos sirven para qué en el timo? Para fagocitar a los linfocitos T que no han cumplido con las exigencias de la educación en el timo y deben ser eliminados. Estas células son PAS positivas por sus grandes lisosomas. Acá tenemos, antes de empezar con las células de la médula del timo, vamos a ver un poco nuestro esquema. Este es un lindo esquema. En la parte superior vemos la corteza tímica y ahí vamos a ver las células de la corteza tímica que recién estuvimos citando. Vemos la gran cantidad de timocitos, no vemos los macrófagos, pero vemos las células epiteliales de tipo 1. Fíjense, por debajo de la cápsula, separando todo lo que es tejido tímico del tejido conjuntivo. Después encontramos las epiteliales reticulares de tipo 2, que se ven como unas células estrelladas, ven, de color amarillo. Y las epiteliales reticulares de tipo 3, que sirven del límite entre la corteza y la médula tímica. Ahora veamos las células que se encuentran en la médula tímica, por debajo. ¿Qué vamos a encontrar? Primero las células, los timocitos, por supuesto, de enormes cantidades. Después las células epiteliales reticulares 4, 5 y 6. La número 4, fíjense ustedes en el esquema, es una célula que sirve de barrera para separar las células de tipo 3 de las células de la médula. Entre sí están unidas por uniones o oclusivas. Después la célula de tipo 5, que es un cito retículo y que sirve para la compartimentalización de la médula. Y estas células están unidas por desmosomas. Y después tenemos otro grupo celular, que es las células epitelio-reticulares de tipo 6, muy importantes por su secreción. Estas células forman unas estructuras llamadas corpúculos de Hassel o corpúculos tímicos. ¿Qué son los corpúculos tímicos? Son masas de células epitelio-reticulares de tipo 6 que están muy juntas, que están dispuestas en forma concéntrica y que exhiben unos núcleos alargados, aplanados. Estas células individualmente tienen gránulos de queratoialina, tienen filamentos intermedios, tienen inclusiones lipídicas y las células entre sí están unidas por desmosomas. Producen interleucina 4 y 7 que actúan en la diferenciación y en la educación de los linfocitos T. Acá también encontramos macrófagos. Acá tenemos tres imágenes histológicas. La de la izquierda vemos un corte de timo con una enorme cantidad de timocitos. Y en el mismo corte se señalan con flecha amarilla unas células grandes, del núcleo grande con cromatina abierta y núcleo lo poco evidente. Estas células son las células epitelio-reticulares. A la derecha arriba se ven también timocitos como células oscuras y estas células grandes de núcleo grande de cromatina muy abierta y núcleo los patentes son las células epitelio-reticulares y están señaladas con las puntas de flecha de color blanco. A la derecha pero abajo encontramos una inmunohistoquímica para citokeratina. Entonces las células que tienen citokeratina salen positivas con este citoplasma de color marrón dorado y son las células epitelio-reticulares. Además en esta imagen ¿qué estamos viendo? Estamos viendo con las puntas de flecha los linfocitos pequeños y con las flechas negras estamos viendo unas células de núcleo grande algunas veces irregular y cromatina abierta que son macrófagos en la médula tímica. A mayor aumento para que ustedes vean cómo se tiñan las células epitelio-reticulares con citokeratina. Y acá tenemos las estructuras denominadas corpúsculos de Hassel. Veamos primero la imagen de la derecha. Se ve varios lobulillos tímicos. Uno de ellos en su centro está señalado un corpúsculo de Hassel. Siempre encontramos los corpúsculos de Hassel en la médula tímica. Después tenemos con un poco de mayor aumento abajo a la izquierda otro corpúsculo de Hassel. Y a mayor aumento la imagen de izquierda hacia arriba y señalado con una punta de flecha de color amarillo tenemos el corpúsculo de Hassel o corpúsculo tímico clásico. Acá tenemos la microscopía electrónica de un corpúsculo tímico de Hassel. Este tiene relativamente poco aumento y muestra algunos de los núcleos de las células y los citoplasmas de las células epitelio-reticulares que están en una disposición concéntrica para formar el corpúsculo. En el citoplasma de las células epitelio-reticulares podemos ver haces de filamentos intermedios, gránulos de querato y alina e inclusiones lipídicas. En el centro del corpúsculo tímico están las células epitelio-reticulares que han sufrido una queratinización completa. El timo nosotros sabemos que es el sitio de educación de los timocitos. Para explicar esta maduración y educación de los timocitos ustedes vayan fijándose en el esquema que tenemos a la derecha. Durante la vida fetal el timo es poblado por células madres linfoides multipotenciales que provienen de la médula ósea. Ahí estamos viendo esa unidad formadora de colonia que sale de la vénula poscapilar en la médula y abajo y sube hasta la corteza, hasta la periferia de la corteza. Después, la maduración y diferenciación de las células madre en linfocitos T inmunocompetentes es lo que vamos a denominar educación tímica. El proceso se caracteriza por la expresión y desaparición de los antígenos CD superficiales específicos en estas células. En la etapa inicial de la diferenciación estas células expresan solamente CD2 y 7, es la etapa llamada negativa doble, es la etapa inicial de la diferenciación. Luego expresan CD1 en una etapa intermedia de diferenciación y luego van a expresar TCR, CD3, CD4 y CD8 en una llamada etapa positiva doble. Las células epitelio reticulares 2 y 3, acá en la corteza, les presentan a estos linfocitos antígenos propios y extraños. Si el linfocito reconoce las moléculas MHC propias y los antígenos propios y extraños, sobrevive. Eso se llama selección positiva. Entonces, ese linfocito pasó este primer examen y va a pasar a la médula. En la médula se va a producir otro proceso de selección. Los linfocitos programados para actuar contra antígenos propios presentados por MHC serán eliminados. Eso se va a llamar selección negativa. Las células que sobreviven esta segunda selección pierden o el CD4 o el CD8, uno de los dos, y se convierten en linfocitos TCD4 y TCD8 y esta se llama etapa positiva simple. Es en este momento cuando los linfocitos van a abandonar el timo y van a ir a la circulación sanguínea como linfocitos TCD8, TCD4, vírgenes pero inmunocompetentes. Como habíamos dicho, los timocitos que tienen que prepararse para terminar como células inmunocompetentes TCD4 y TCD8 deben estar en esta educación totalmente aislados de todo otro tejido del organismo. Para eso existe lo que se llama la barrera hematotímica. Fíjense ustedes en este esquema. Es un vaso, ¿ven? Es un vaso sanguíneo. Entonces, esa barrera hematotímica está constituida yendo desde adentro del vaso hacia afuera. En primer lugar, el endotelio vascular continuo que tiene uniones oclusivas. Su membrana basal continua. Pericitos que rodean a esa membrana basal. Macrófagos. Y por último, células epitelio reticulares de tipo 1. Habiendo terminado con todo lo referente al timo, vayamos a ver otro órgano linfoide que es el vaso. El vaso tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado y es el órgano linfático más grande. ¿Dónde está situado? En el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal y es un órgano que tiene una irrigación muy importante. Este órgano tiene una función inmunológica y además filtra la sangre y está constituido por tejido conjuntivo con abundantes miofibroblastos que forman su cápsula y sus trabéculas. Fíjense en la imagen de abajo donde se ve una cápsula y se ve la trabécula en color bien eosinofílico. Después tiene un hilio, ¿verdad? Que podemos ver en el esquema de la derecha, un hilio por donde pasan la arteria, la vena esplénica, los nervios y los vasos linfáticos. Este órgano no tiene linfáticos aferentes como el ganglio. Además tiene una pulpa esplénica, un tejido esplénico propio que se clasifica en pulpa roja y en pulpa blanca. Fíjense en nuestro esquema de la derecha, la pulpa blanca se observa como unos nódulos de color blanco y la pulpa roja está constituida por cordones esplénicos y sinusoides esplénicos. Acá tenemos un corte histológico del vaso a menor aumento. ¿Qué nos está mostrando nuestra imagen histológica? Arriba una cápsula de tejido conjuntivo denso. De ella emergen muchas trabéculas y dentro de las trabéculas hay abundante cantidad de vasos sanguíneos. Después encontramos unas áreas vasófilas nodulares linfoides, de tejido linfoide. Eso es la pulpa blanca. Y lo que está entre la pulpa blanca es la pulpa roja y está constituida por senos venosos, por cordones esplénicos de células, que vamos a ver después cuáles son las células, y abundante cantidad de eritrocitos en los senos y en los cordones, lo que le imparte un color rojizo a esta zona. Vamos a empezar a describir los componentes de la pulpa blanca. Pero antes que nada, fíjense en el esquema que tenemos abajo. Fíjense en el diagrama esquemático. Fíjense que tenemos un óvalo que me está encerrando una zona, ¿verdad? Una zona. Esa zona que me encierra el óvalo, esa es la zona de la pulpa blanca, que está compuesta por tejido linfático, en su mayor parte linfocitos. Y eso es lo que veíamos de color vasófilo en la imagen de la diapositiva previa. ¿Por qué? Porque está llena de linfocitos y los linfocitos tienen una heterocromatina densa. Bueno, fíjense ustedes antes que nada en nuestro esquema también. A la izquierda, donde se ve que hay una trabécula y dentro de la trabécula están las arterias y venas trabeculares. Fíjense que la arteria trabecular da una rama, una rama que se llama arteria central, ¿ven? Una rama que se llama arteria central. Y rodeando a esa arteria central encontramos una vaina de linfocitos T, ¿ven? Una vaina, todos esos puntos de color oscuro son linfocitos T. Esa vaina se llama vaina linfática periarterial o PALS. Y está constituida por linfocitos T. Y tiene una configuración más o menos cilíndrica, ¿ven? Le va rodeando como un cilindro a esa arteria central, ¿ok? Sigamos mirando nuestro esquema de abajo. Ya vimos entonces el PALS. Ya sabemos lo que es el PALS, la vaina linfática periarterial que está rodeando a la arteria central que es rama de la arteria trabecular. Muy bien. En la PALS se observan unas expansiones focales localizadas que conforman nódulos o folículos linfoides. Ahí estamos viendo el nódulo linfoide con un centro germinal. Eso se llama corpúsculo de malpilli. Y están constituidos por linfocitos D. Pueden tener centro germinativo como en mi esquema me está mostrando. ¿Y qué son entonces? Son expansiones localizadas de la PALS que desplazan a la arteria central. Todo esto es la pulpa blanca. Acá tenemos dos cortes histológicos donde las líneas de puntos me están mostrando la pulpa blanca. Rodeando a la línea de puntos por fuera encontramos a la pulpa roja. En la imagen de la izquierda vemos la pulpa blanca. Hay una arteria central rodeada del PALS. ¿Verdad? De la vaina periarterial. Y después excéntrica la misma encontramos el nódulo esprénico. que tiene un centro germinativo que es el dominio de los linfocitos D. A la derecha una imagen similar donde vemos la arteria central rodeada del PALS. ¿Verdad? Y la expansión del nódulo esplénico con su centro germinativo en el medio. Por fuera la pulpa roja. Acá estamos viendo otro corte de vaso. ¿Y qué estamos observando? Mi flecha amarilla me está mostrando el nódulo de Malpighi. ¿Verdad? El folículo de Malpighi o corpúsculo de Malpighi. Como ustedes le quieran llamar. Que tiene un centro germinativo. De hecho la flecha está justo en el centro germinativo. La punta de la flecha. O sea la punta de la flecha de color negro me está señalando la arteria central. Y alrededor de la arteria central todos esos linfocitos que están a su alrededor. Esos constituyen la vaina periarterial. Por fuera de esto estamos viendo la pulpa roja. La pulpa roja está constituida por gran cantidad de eritrocitos que filtra y degrada. Tiene sinusoides esplénicos y cordones esplénicos. Fíjense en esta imagen. El número 3 y el número 4 me están mostrando cordones esplénicos. El número 1 y el número 2 me están mostrando los sinusoides esplénicos. Los sinusoides venosos esplénicos son capilares especiales que están revestidos por células endoteliales vasto uniformes. Son células muy largas y su diámetro mayor es paralelo al eje longitudinal del vaso. Y entre las células contiguas hay muy pocos puntos de contacto. Entonces al haber pocos puntos de contacto se producen espacios intercelulares muy prominentes. ¿Para qué estos espacios? Para permitir que los eritrocitos entren en los sinusoides y salgan de ellos con gran facilidad. Las prolongaciones de los macrófagos también se insinúan en estos espacios hacia adentro de la luz sinusoidal. ¿Para qué? Para tratar de detectar antígenos extraños que está corriendo por la sangre circulante. Los sinusoides no tienen membrana basal contigua. En lugar de eso hay bandas anulares de material de lámina basal que rodean a las células endoteliales como si fueran los anillos metálicos que sostienen unidas las vuelas de un barril. Estas bandas son perpendiculares al eje longitudinal de las células endoteliales y se pueden teñir con el PAS o con las técnicas de impregnación argéntica. Acá nosotros tenemos un sinusoide. Fíjense, las flechas rectas me están señalando un enorme espacio entre dos células endoteliales por donde perfectamente puede entrar y salir un eritrocito. En la luz del sinusoide tenemos células de la línea blanca, tenemos también eritrocitos. La flecha curva me está mostrando el revestimiento endotelial del sinusoide y por fuera las zonas más compactas corresponden a los cordones donde hay células de diverso tipo y además abundante cantidad de eritrocitos. Podemos ver núcleos de linfocitos, de macrófagos, de neutrófilos, etcétera, etcétera. Fíjense acá, tenemos la luz de un sinusoide y ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el revestimiento endotelial del sinusoide y los espacios que hay entre las células que permiten el libre tránsito de células desde los cordones hacia la luz y viceversa. En los cordones esplénicos que están señalados ahí, por su nombre, encontramos células y fibras reticulares. Por supuesto, encontramos abundante cantidad de eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células dendríticas y granulocíticos, granulocitos. Estos son los cordones esplénicos o de Vildroth que están entre los sinusoides. Y acá tenemos un lindo diagrama esquemático donde me muestra un sinusoide, ¿verdad? Donde se ve que no tiene membrana basal continua. En vez de membrana basal, ¿qué tiene? Bandas anulares de material de membrana basal perpendiculares al eje longitudinal de las células endoteliales. Acá se ve perfectamente bien que son células alargadas. Se entrelazan alrededor de la parte externa del sinusoide. Acá no solemos encontrar ni células musculares ni pericitos. Y acá que tenemos dos microscopías electrónicas. La de la izquierda es una microfotografía electrónica de barrido que muestra un corte transversal de un sinusoide esplénico. SS es la luz. Está marcando la luz del sinusoide esplénico. Y fíjense que en su pared hay muchas aberturas por donde se introducen prolongaciones de macrófagos que están señalados por las flechas, ¿sí? Por las flechas blancas. En el resto de la fotografía, nosotros podemos ver prolongaciones de células reticulares. Entonces, después podemos ver células reticulares, neutrófilos, macrófagos y plaquetas. A la derecha, nosotros tenemos otra microfotografía electrónica de barrido de un sinusoide esplénico, ¿verdad? Que muestra la arquitectura de la pared sinusoidal en un corte longitudinal. Entonces, podemos ver ahí las células endoteliales que son alargadas, bastoniformes, paralelas, que están conectadas a intervalos por prolongaciones laterales. Estas células están, una de ellas está señalada con la flecha de color amarillo. Vamos a ver un poco cómo es la circulación esplénica. Para entender, yo quiero que ustedes se fijen en la imagen que tenemos. En el ser humano, la circulación esplénica, es abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre que sale de los capilares arteriales penetran en los cordones, en los cordones de la pulpa roja y luego de ahí pasan a los sinusoides venosos esplénicos. Eso significa circulación abierta. Está marcada con un círculo en puntos suspensivos en nuestra imagen. Vamos a ir viendo escalonadamente la circulación de la sangre. Empezando con la arteria esplénica, ¿verdad? Que entra a las trabéculas. Entonces, allí toma el nombre de arteria trabecular. Después se convierte en una arteria central. ¿Se acuerdan? La arteria central rodeada por el pals. Esta arteria central emite ramas para la propia pulpa blanca y para los sinusoides en la periferia de la pulpa blanca. Esos sinusoides se llaman sinusoides marginales que están en nuestro esquema. De ahí, la sangre de la arteria central pasa a una arteriola recta de la pulpa roja que se llama arteriola penicilada. Después pasa al capilar envainado. ¿Qué es el capilar envainado? Es un capilar que tiene aglomeraciones de macrófagos en su pared. Por eso se llama capilar envainado. Después la sangre del capilar envainado sale a los cordones esplénicos. Acuérdense que la circulación del ser humano es abierta en los cordones esplénicos. Y luego de los cordones esplénicos, la sangre se vuelve a meter en los sinusoides. Que luego forman las venas de la pulpa, la vena trabecular y para salir del vaso a través de la vena esplénica. Estas dos imágenes histológicas que tenemos acá es para que ustedes vean la arteriola penicilada que estamos viendo nosotros en la imagen de la derecha. Son arteriolas comunes y silvestres que se encuentran en la pulpa roja. Y a la izquierda que tenemos, tenemos un capilar. Fíjense que es una luz pequeñita, muy pequeña. Es la luz apenas cabe un eritrocito. Pero esa pared se ve que está muy gruesa. ¿Y por qué? Porque está rodeada esa luz de macrófagos. Ese es el capilar envainado. Y acá tenemos otro diagrama temático para mostrarnos de vuelta lo que es la circulación abierta y cerrada. No nos olvidemos que en el ser humano la circulación esplénica es abierta. Fíjense ustedes en nuestro... Vamos a leer nuestro diagrama. Viene la sangre por la arteria, ¿verdad? La arteria se vuelve arteriola, se capilariza los capilares envainados. Y fíjense ustedes dónde está la flecha amarilla. Ese capilar desemboca en el lado venoso, directo. Hay una comunicación directa con la circulación venosa. Esa es la circulación cerrada. En cambio, en el humano, esos capilares envainados se abren no en el lado venoso. Se abren directamente en los cordones de Bilrod. Ahí tenemos con el nombre de circulación abierta y está marcado con una flecha de color celeste. Y de los cordones de Bilrod, ahí recién entran a los sinusoides. A los sinusoides venosos esplénicos. Recién ahí entran para continuar con la circulación venosa. Es lo que se llama circulación abierta. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Presentación de antígenos por las células presentadoras de antígenos e iniciación de la respuesta inmunitaria. Activación y proliferación de linfocitos T y D. Producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre circulante. Eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre. Por eso siempre decimos que ahí en el vaso hay una filtración de la sangre. Captación y destrucción de eritrocitos y plaquetas envejecidos, dañados y o anómalos. Recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos y este es un órgano que desempeña un papel muy activo en la formación de eritrocitos durante la vida fetal inicial. Para terminar con nuestra clase de hoy, nos queda conocer algunos aspectos histológicos de las amígdalas. Las amígdalas forman un anillo de tejido linfático en la entrada de la orofaringe. Todas las amígdalas que conocemos contienen aglomeraciones de nódulos linfáticos. ¿Cuáles son ellas? Las amígdalas faringeas o adenoides que están en el techo de la faringe. Las amígdalas palatinas que están situadas detrás del ismo, de las fauces. Las amígdalas linguales situadas en la base de la lengua. Veamos algunas características de las amígdalas palatinas, que son acumulaciones densas de tejido linfoide que están cubiertos por una membrana mucosa. Esa membrana mucosa es un epitelio plano estratificado que se invagina en el tejido conjuntivo subyacente para formar lo que conocemos como criptas amigdalinas. No poseen vasos linfáticos aferentes. Y acá tenemos un corte a menor aumento de una amígdala. Fíjense ustedes, en la superficie encontramos un epitelio plano estratificado, que en nuestra imagen está señalado con la flecha amarilla. Por debajo del epitelio encontramos una abundante cantidad de nódulos linfáticos secundarios. Y se observan además las profundizaciones del epitelio superficial, que se denominan criptas amigdalinas. Y acá tenemos otro corte de amígdalas, donde observamos señalado con la flecha roja el epitelio superficial de tipo plano estratificado no queratinizado. La flecha azul o celeste me está mostrando la cripta, la profundización del epitelio que decíamos. Y la flecha amarilla me está mostrando uno de los múltiples nódulos linfoides con un centro germinativo. Acá estamos viendo un corte histológico de la amígdala a mayor aumento. Fíjense ustedes, ¿qué estamos viendo? El epitelio plano estratificado no queratinizado. La profundización del epitelio denominado cripta. Y el nódulo linfoide, uno de los muchos nódulos linfoides con un centro germinativo. Con esto terminamos la clase de histofisiología de los órganos linfoides. Muchas gracias. Gracias.